y así es aquí continuamos con otro vídeo más con los integrantes de go y de play saluditos a todos los amigos que nos acompañan en el go play gracias por estar acompañando un saludito para todos distintos en general mariela y decirles que estén siempre pendientes de lo que va a pasar porque van a ver muchas sorprendentes ellos pero así es así dicen y como lo mencionó ramón en serio saludos especiales a los generales como dijo en el alba y también a los que son así soldaditos también a los generales y los coroneles también a los capitanes no si lo ven los dos algunos los ven los policías los pueden ver doctores también enfermera sí desde irak saludito a todos los iraquíes eso menos saludos para todos los amigos que nos ven allí aquí en el salvador que lleve a un mato chiste pero allí nos están viendo y aquí nos cuesta nosotros tenemos que ir a buscar el bordo para que los agarre señal que pasó de guay no me diga si usted es de veras algo bien importante saludar a un amigo que venía de dubai que vino acá el salvador trae un ferrari bonito bonito en santa tecla le comento que ahí está subida la noticia que le pusieron la esquela así pues desde y por qué un ferrari pero por qué le pondrían la esquela no 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 a lo mejor quizás andaba manejando a los locos o tal vez no andaba bueno que no daba permiso para eso pero que mire que ahí no le van a poner así creo que un 90 días que que puede eso después de conducir venga se probamos a caminar un poquito así como quien es de aquí tienen pareja de ustedes todos tienen pareja va qué pasó que ahí mire 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 qué dice aquí y e ver y roxana el amor secreto de la roxana roxana yo soy tu amor roxana bueno descubrimos entonces el amor secreto de roxana no es ese pues no es de quién es de quién es inicial entonces y como es el lugar loco enamoró de ti pero para que pregúntale pregúntame preguntarte Y dice que no Pues si, dale las características Ya no podemos ocultar lo nuestro Digámoslo aquí en público Pues si Si, pues si Quieren que uno no esté contando Cuenten ya Pues si Bueno, hablando de parejitas Estaba yo cuando salió este Todos ustedes tienen novio Y pareja Por eso todos tienen No, por eso Igual Yo tengo Esposa Por eso, igual Pero díganme En que En que país Quisieran viajar ustedes con su pareja A que país Quisieran viajar A una persona que yo Le prometí Y le dije que la Bueno, que la amo con todo el corazón Neto, en serio I love you Como dijo la sonora dinamita Tu cucu Pues si Que linda es tu cucu Si, si Alcanzan a ver Bien 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 Si, allá están Los policías Ajá, ahí están Miren allá Están tu arroz Pues si De veras Fíjense que Que le iba a decir Es que estábamos hablando De que país Le gustaría Me gustaría llevar A la persona que amo Porque se lo prometí Le dije que la quería llevar A un lugar Que se llama Venecia 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 Rosana Mi chipopuda Mi chipopuda Cuando se enamora Pues Y le pone nerviosa La mujer Si Si Le pone nerviosa Pues si Entonces No, ya dijo Que a Venecia Te va a llevar Ahora Venecia Quisiera viajar Con tu novio A Venecia A muchos lugares No, pero uno en especial Es que ese no No se puede decir El real Auto Auto El alfaro Te da la bienvenida Yo digo auto Yo digo hotel Pues si ¿A dónde quisiera viajar? ¿Y él pues? Al Río No, al Río Al Matochón A un lugar muy bonito Pero no se puede decir ¿Como Disneylandia? No hombre Esto está preguntando Un país En Estados Unidos Está Disneylandia Ella se imaginó Mira a Marcia Y mejor no lavar Santiago Para empezar Este Pásenme para acá A ver por el desenfoque Venga Vamos caminando A Nueva York Quiere irte A Nueva York Considero que tal vez Este No es necesario Espérame Que perdí la llave La moto Creo que ya la dejo Trabada Ya la voy a mandar Y me trae agua Solo se baja Y ahí la deja Pues si Ah no Yo pensé que estaba El rey Mariela Y vos ¿A dónde quisieras viajar? A Nueva York ¿A Nueva York? Ah bueno Yo Fíjate que yo Todos los Todos los Seguidos Le cumplo los deseos A Clarice Porque ella siempre Quiere viajar Para Cuba A Cuba Y yo siempre le digo Vente para Cuba Yo venía a Las Vegas A Las Vegas del Río Ah si Tomando agua Estaban ahí En esa pila Allá En el pozo Ah Porque aquí no hay agua Y allí Ramón Ramón Fija que le toman más Pero por aquí va Si Ahí estaban tomando agua Ve Ahí baja A tomar agua Baja Cuidado viejo Porque no llegan a nada Ah si No ya Ya le fueron No van a abrir la boca Cuando vean para arriba Creo que algo Sumamente importante Y que no importa Tal vez el lugar Donde se va a llevar A la persona Que un hombre Sino que No pero La llave Fíjense que En realidad No importa el lugar Porque para el amor No hay lugar Cualquier lugar puede ser bonito Pero Yo creo que si Todas las Todas las parejas Soñamos con Este volado Se me hace para arriba Con pelo Sin pelo Y por donde está la cancha Que pasó Estuardo Dele como sea Y le bajan En la voz Va No pero es que Te vas al otro Ella me dijo Deme como sea Me dijo Yo le di carita No Andaba De veras Saludos Para los que trabajan En dry car Mire Estuardo Pégalo bien Allá adentro No me sacaron Otras cosas Que nos caramos Pero Que si no No vaya a ser Que anda allí Roxana Un volado Ah pues si Para ver que Esta nos va a compartir Un clorex Ay mira Con todos nosotros Pues si muchachos Jenny A donde quisieras ir Con tu Tu pretendiente O tu novio Gracias A mi me gustan Dos Dos países Cuáles son Uno es Singapur Que creo que Queda en Esta hipota Igualgo está Y así como De musulmana Le veo Algo así Me gusta también Esta iglesia Y no le gusta Su novio Me encanta Ay Como se llama Su novio No Porque No No Tienes novio Más adelante Nos vamos a dar cuenta Si poco a poco Me quitaron Me quitaron Miren muchachos Yo ahorita No crean que es tanto O sea Aquella emoción Va de sacar dulce Y no que La llave Se le pasó Como al prójimo Ayer Que había perdido La cartera Un montón de cosas Que andan No las haya Le digo yo Te ayudo a buscar No No voy a hueler A hombre No A usted A que al día Es que las ando buscando Yo y no las haya Pues si Exploraciones Estuardo ¿Cree que las dejo allá O las ha botado? No Es que eso es lo que me preocupa El niño está caro Mire ahí Si 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 es lo que yo le digo ¿Qué? Ay Yo creo que Esta Roxana O sea Como van a Creo que La canción Que hicieron Para ellas Le hicieron Una cumbia Que hicieron Esta que me dice Ya no está acabando Esta ¿Es cierto? Si Porque ya Este vendedor De ahí ¿Por qué? ¿Por qué andas En laio? Si que Si me haces El favor Mi hermano Yo se lo agradezco Va a ir Va a Pero entonces Para aprovechar Va a ir hasta allá Ah pues Le voy a dar Mi pichín Y me la llena De agua Por favor Agua es elito Es que Estuardo No aviva Verdad No No Es que no Pero Ramón Me voy a echar un trago Yo también Ahí Va Pero no de guarda Lo tiene así Ajá Andaba querida Andaba Oye está soltero Estuardo Soltero Gracias a Dios Estoy soltero Ramón Gracias por darme En casa a la saliva Ya no he hecho ¿Y la Roxana Que es entonces suyo? Dice que es la sacada Como dice el rey La suplente Como dice el rey Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Vale Hagamos una de las canciones pues Tírele usted Y que le tire Oiga bien Ajá Jenny Vámosle pues Espérate que se va a preparar ahorita Vamos a ver Te puedes canciones Jenny Jenny ¿Te gustan canciones? ¿Te puedes algunas canciones? Sí ¿Tienes novia? ¿Alguna? Sí No No me importa que seas una prohibida Si bebes y fumas Eso es tu vida Vámosle Jenny Ay no Me agarre un blanco Blanco Acércame tu pantalón blanco Jenny ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa chiste? Sí Para todo lo que sea Pues sí Aventarle esa Animal rastrojo Decirle Rastrojo Si me gusta tu pregunta No Que no Que no Que no Pero oye mami Si yo te conocí en un taxi Al camino al club Me lo paro El taxi Vámosle a este Jenny A ver a ver A mover la colita No me importa que usted sea mayor que yo Pero no quiero Ah no hombre Jenny Espérame tu vicio Cállate ¿Quién se atreve a desafiar a Estuardo? Yo sé que la Jenny Esta Mariela tiene bastante potencial No Es que se le olvidan a uno ya la hora No Pero como una palabra Un pedacito no más suficiente Es más que No No Yo no lo puedo retar ¿Y por qué? Le puedes tirar No Pero si ¿Sabes por qué no me puede retar? Porque sabes que eres mi No A usted ya me llamo Mi mujer A dormir juntito Abrazadita Ay Rosana Al tío Entre tres mujeres No van a poder desafiar Pero porque El trío Pandora Vaya Bueno Hagamos una cosa entonces Vecha Me importa Hagamos una cosa Las tres contra él Primero a una Después la otra Después la otra Va Es que la canta se la va a decir Ajá Vaya 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 Para todos Que Dios me lo bendiga Donde quiera que esté Gracias por estarnos Acompañando Recuerde Somos Go Play Hoy en este día Pórtese bien Como dice Elía Nada le cuesta Y diviértase sanamente Aquí Con nuestro video Para que lo respete Y que Dios nos ampare Nos vemos Hasta un próximo Saluditos Para todos